Se pretende implementar este plan especial de pago de multas aplicadas por el Tribunal de Faltas de la Municipalidad como también facilidades de pago para aquellos deudores de las cuotas correspondientes al Plan Federal de Viviendas, las cuatro ciencias de vivienda. Este proyecto que baja el Departamento Ejecutivo es poner a disposición de los infractores este plan que va a permitir cancelar estas deudas existentes dando a su vez algún tipo de beneficios que están plasmados dentro del articulado sobre todo con las muertas adeudadas y las cuotas vencidas en este Plan de Vivienda. Hasta el día 30 de noviembre, esa es una de las modificaciones que hemos hecho al proyecto original. En este caso plantea que cualquier sea del Estado que esté en estas deudas son planes especiales para cada caso. Hemos modificado también en su artículo tercero cuando se plantean los planes especiales de pago de las multas al igual que las facilidades de las cuotas del Plan Federal en los últimos párrafos no en las formas de pago sino que están discriminados allí, que han contado y ya están 18 cuotas que los beneficiarios pueden optar por ellas. Y le hemos modificado los dos últimos párrafos donde habla en su artículo tercero que la quita no se hará extensiva los gastos previstos en la ordenanza 493-71. ¿Por qué de esto? Porque las multas en este momento, las que plantea el Tribunal de Faltas, no devengan intereses, sí cuando pasan a procuración devengan un 10% del capital en concepto de gastos administrativos, esto se lo va a tomar como tal. Y también cuando se realiza un plan de pago de multas, la ordenanza tarifaria no establece que la financiación lleve intereses que está tomada sobre el monto bruto de la deuda. En este caso nosotros hemos optado que la financiación elegida por los deudores sí deben ganar un interés que es el fijado por la ordenanza impositiva en su artículo 41 y que nos remite al artículo 76 de la ordenanza tarifaria vigente. Por otro lado, está especificado también en el proyecto de ordenanza de que la falta de pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas van a hacer que esto incurra en mora a los beneficiarios de los infractores que se acojan al plan y le estamos dando facultad a la Secretaría de Economía para declarar la caducidad lógicamente previa a la notificación a estos beneficiarios. Otro de los temas importantes que plantea este proyecto de ordenanza es condonar las muertas a los institutos educativos públicos y privados que estaban originados normalmente por incumplimiento a las normas del Código de Edificación, o sea, la Ordenanza 4021. En ambos casos, como decía anteriormente, estos beneficiarios tienen algún tipo de posibilidades en cuanto a la cantidad de cuotas, pero tampoco, también hay que hacer una aclaración con respecto al tema de las 400 viviendas, que aquellas viviendas que le hubieran dado un destino diferente a que fueran establecidos por las normas legales que estaban planteadas, no podrán acceder a este plan de facilidades de pago de esta ordenanza. Esto es a grandes rasgos, el resto está totalmente planteado dentro de cada una de las normas que estamos poniendo en consideración en este Consejo. Nada más, señor Presidente. ¿Alguna consejera o consejera o consejera o consejera o consejera o consejera? Gracias, señor Presidente. Yo voy a acompañar este proyecto porque realmente hemos trabajado en una república, pero también quiero dejar en claro que yo nunca estuve de acuerdo con la moración de ninguna clase, porque beneficia realmente el que no cumple y castiga al que realmente cumple con su obligación. Hay una falta, si uno lo ve de punto de solidaridad, hay una falta total de solidaridad de la gente que no paga, porque si bien tendrían que estar agradecidos de tener una casa, de haber salido sorteado, va viendo una lista una lista de suplente bastante extensa, que realmente darían muchísimo por tener una casa y pagar lo que están pagando, que no es mucha plata. Yo creo que habría que gestionar por parte del municipio, gestionar o implementar, ¿no es cierto?, una implementación de cobro que realmente sea más efectiva. Es como si perdieran la noción de que tienen que pagar, como es del estado no paga. Usted en forma privada va a recibir un llamado telefónico por día de la leuda. Un llamado telefónico diario recibe con algo privado. Bueno, si ellos se adaptan a esa gestión a esa gestión de cobro, habría que ver realmente de poder hacer un tipo de esa gestión o recordar y recordar el repago y hacerle ver el que realmente no paga, entonces ya hay asistentes sociales en la municipalidad, en el estado, que tienen que visitar a ver si realmente no puede pagar, porque les aseguro que hay mucha gente que puede pagar y no paga. ¿No paga por qué? ¿Por qué del estado? Y el estado es muy difícil, es muy difícil o muy lerdo para hacer juicio y para todas esas cosas. Yo voy a acompañar este proyecto, porque sé que hay gente que no ha podido pagar, pero sé también que hay gente que puede pagar y no ha pagado. Entonces habría que reforzar, formar la gestión de cobro, que ya más adelante estudiaremos cómo o estudiaré cobro. Gracias, señor presidente. Gracias, consejales. ¿Alguna consejala o consejales que le puse una palabra? ¿Quién está por la estimativa entonces? ¿Quién va a hacer levantar la mano? Estamos votando. ¿Dónde estamos? Sí. ¿De dónde está? 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 ¿Hay un consejales que nos está presentando? ¿De dónde está el presidente? Siete votos positivos, tres negativos en el ausente. Gracias.